... Y luego del regreso de... Bueno, los hermanos Correa de México, un importante logro para la carrera. Nos van a contar, bueno, Daniel y Gastón, cómo lo vivieron todos los pormenores. Sí, bueno, Gabriel Alberto de México, como ya habíamos dicho nosotros antes de salir de aquí, es uno de los torneos más importantes del mundo, donde se juntan, bueno, las mejores parejas de cada país, ¿no? Así que ya para nosotros el hecho de participar ya era un honor, a pesar de los resultados que después obtuviéramos, el hecho de estar en ese torneo es muy importante, en todo sentido, ¿no? Por los años que hace, la trayectoria que tenemos jugando, y por poder jugar en el exterior, ¿no? En un torneo de esta característica. Así que, bueno, ya el hecho de viajar fue muy importante, y bueno, después participar también para nosotros tuvo una importancia muy grande, ¿no? ¿Se debió al contacto que uno tiene con la gente de Buenos Aires, el lugar de que viajes? Seguro, sí, sí, sí. Por Argentina fueron Gatica y Gutiérrez, que son de las mejores parejas del mundo, y las Aigue Sanz, que fueron las dos parejas que nos ganaron a nosotros en el torneo, y fueron los finalistas del torneo. Así que, por lo menos, a nosotros nos quedó el honor de haber perdido con el campeón y el subcampeón. Y como decías vos, sí, sí, la gente de la Asociación Argentina de Paddle nos considera en este momento como una de las parejas más representativas del Paddle, del Paddle de primer nivel en el interior del país. Entonces tratan de, bueno, de federalizar un poco también el deporte, no siempre que vayan las parejas de capital, sino que también la gente del interior tenga su oportunidad. Y, bueno, nos llegó el llamado, como yo ya había comentado acá en los medios, acá en Pellegrini, aproximadamente 8 días antes del torneo, y, bueno, 4 o 5 días tuvimos que confirmar. Gracias a Dios, a todo el apoyo que nos dio la gente acá en Pellegrini, que fue muy importante, pudimos hacer este viaje. Y, bueno, realmente con el resultado fue positivo el 100%, ¿no? El contacto con la gente de otros lugares, los españoles, los mismos mexicanos, uno va viendo el tipo de cancha, vos contabas que el sepe es sintético y todo blindes. Sí, las canchas, bueno, el club donde jugamos se llama Raqueta Bosques y está en una zona residencial del Distrito Federal, ¿no? El club es increíble, impresionantemente grande, con, bueno, yo lo describí en FM100 cuando te llamé de México un par de veces, ascensores para ir a las canchas, bueno, todas totalmente de vidrio, el piso de sepe es sintético y, bueno, es un club espectacular y, bueno, y el juego también cambia mucho, ¿no? Porque el piso es súper lento y, bueno, y el vidrio es muy rápido, así que hay que adaptarse, no fue fácil adaptarnos un poco al juego. En los primeros partidos tuvimos algunos inconvenientes para ganarlos porque enfrentamos a parejas mexicanas que, si bien a lo mejor no tienen el nivel de los argentinos, pero están acostumbrados a jugar en esas canchas y en ese clima, ¿no? Porque no tuvimos muchos inconvenientes con el tema del oxígeno, del aire, que dicen que México es muy complicado, nos fue bastante bien en eso. Hicimos una mini adaptación los primeros días que llegamos y, bueno, con un poco de trote y tratando de hacer oxígeno para que el cuerpo se vaya adaptando y en eso no tuvimos grandes inconvenientes. Solamente cuando los puntos se hacían muy largos, sí, un poco tenés dificultad para recuperar el aire, ¿no? Pero dentro de todo en la parte física anduvimos, nos sentimos muy bien. Bueno, Gastón, lo tuyo, ¿cómo te gustó el visitar México? Una ciudad tan poderosa porque sabemos que es una de las más pobladas de América, ¿no? Sí, sí, es una ciudad realmente increíble, lo grande que es, el tránsito que tiene y, bueno, a pesar de eso nos recibieron muy bien, nos atendieron muy bien y para nosotros es muy importante, como dijo Daniel, porque llevar nuestro padel a ese lugar del mundo y, bueno, tratar de competir y hacer las cosas bien fue para nosotros muy importante, ¿no? Así que muy contento por todo, por, bueno, por cómo jugamos y además también que, bueno, la gente de México quedó muy interesada en nosotros para el año próximo poder radicarnos allí en México para poder trabajar. Así que, bueno, estamos evaluando esa posibilidad y, bueno, que se concrete lo más importante posible. Claro, por lo menos es un trabajo hoy en día tan necesario, ¿no? Así que, bueno, y contame cómo la gente, ¿te encontraste con algún argentino? Bueno, ¿cómo nos devalúan allá a nosotros a la distancia? Bueno, fuimos con un grupo de argentinos, con dos parejas más y algunos dirigentes. Bueno, muchas noticias de Argentina en México no llegan, ¿no? Igual saben, bueno, saben la economía argentina cómo está, más o menos cómo está el país, quiénes gobiernan, bueno, algunas cosas del deporte, ¿no? Se acuerdan mucho de la sección de fútbol de México 86 cuando jugó Maradona. Eso lo recuerdan mucho. Pero después, así, no hay un contacto muy seguido con nuestro país, exactamente. Pero, bueno, siempre surgen comentarios de Argentina y también aquí sobre México. ¿Se encontró con algún argentino o alguien de allá en México? Bueno, nosotros tenemos algunos familiares en Guadalajara, que queda 500 kilómetros de Distrito Federal de México. No pudimos ir, bueno, por razones de que estamos compitiendo y se nos hacía medio complicado. Bueno, y después estuvimos con varios futbolistas argentinos que están en México. Matute Morales, Totti Iglesias, jugadores que, bueno, que están allí en México, algunos jugando y otros dirigiendo algunos equipos, ¿no? Claro, bueno. Sí, incluso, disculpa Gabriel. Sí. Totti Iglesias, bueno, es muy amigo de Osvaldo Alub y, bueno, y de Estela Guerre y de sus hijos. Así que fue una casualidad increíble, ¿no? Porque... Sí, sí, eso lo contamos. Claro, Alejandro Lazaigues, el argentino que fue a jugar, que ganó el torneo, uno de los que ganó el torneo, es muy amigo de Totti Iglesias. Entonces nosotros nos cruzamos con el Totti y le dijimos, Totti, nos sacamos una foto con vos. Sí, sí, dice, son argentinos. ¿De dónde son? Digo, de Pellegrini. O sea, yo tengo unos amigos en Pellegrini. Increíble, en un lugar de eso. Están distantes. Claro, y bueno, y nos comentó así que por medio de, bueno, de Canal 5 y de FM 100, para que se entere Estela y, bueno, y su familia, bueno, que le mandan muchos saludos de México. Eso fue uno de los encuentros fortuitos que a veces pasan. El otro fue en un shopping con un guardia de seguridad, que nosotros lo consultamos para ver dónde quedaban los baños, ¿no? Y, bueno, Gastón se quedó charlando y cuando yo vuelvo del baño me dice que el, bueno, el policía era de Veracruz y lo conocía mucho a Miguel Ángel Gambier, así que... Bueno. Se nos cayó el esposo. Ah, sí, bueno. Pero lo conocía mucho a Gambier, así que, bueno, también para un saludo para Miguel Ángel Gambier, que a pesar de la estancia, fíjate lo que es muchas veces cuando hay gente de Pellegrini en el exterior. Sí, el mundo es chico. Y increíble, ¿no? Porque en una semana que estuvimos en México nos encontramos con gente que conocía gente de Pellegrini, a pesar de que esto es una ciudad tan pequeña en el mundo, ¿no? Así fue una casualidad muy importante. Entonces el balance positivo de todo este viaje y, bueno, la competencia, la gente, estar en contacto con otros colegas da algo positivo, ¿no? Seguro. Para nosotros, o sea, este fue un paso muy importante porque nosotros a lo mejor no nos faltan muchos años para dejar de competir, ¿no? De dejar de jugar. Y era un objetivo que hace muchísimo tiempo que lo veníamos luchando, el hecho de poder jugar en el exterior. Ya cuando jugamos al tenis, bueno, también por temas económicos, que a veces necesitás muchísimo dinero para viajar, no pudimos hacerlo, teniendo un nivel a lo mejor importante para lograrlo. Y, bueno, esta vez salió el tema de México y, bueno, no lo dudamos con Gastón, tratamos de ir para representar una vez más a nuestro pueblo. Y como te decía Gastón, es una posibilidad de trabajo muy importante que todavía no se concretó, pero posiblemente para el año que viene podamos viajar nuevamente a México, no solamente a competir, sino para posiblemente dar cursos para profesores mexicanos, para, bueno, dejarles algunas ideas de cómo se trabaja acá en la Argentina con respecto a cómo hay que enseñar, cómo hay que trabajar con chicos. Así que para nosotros creo que sería un honor y para Peñagrini también, ¿no? Poder dictar cursos para profesores, que es algo de muchísimo nivel. Y otro de los proyectos también, bueno, es ir a escuelas privadas del Distrito Federal, donde se va a armar una cancha de blindex una vez por semana para dar clases para los chicos mexicanos. Así que son proyectos realmente muy buenos, todavía no están confirmados, vuelvo a repetir. Pero, pero bueno, pero se abren las puertas. Pero se abren las puertas y, bueno, para nosotros puede indicar un futuro importante dentro del deporte, ya que hace muchos años que venimos luchando con esto, ¿no? Bueno, y por último, agradecimiento. Siempre sabemos que hay gente que apoya y al cual debemos, bueno, aunque sea un agradecimiento radial y televisivo, ¿no? Seguro, bueno, por mi parte, bueno, toda la gente que nos ayudó. No queremos tampoco nombrar, porque yo sé que por ahí siempre te olvidás de alguno. Sí, alguno, sí. No solo a los que nos dieron alguna ayuda económica, sino también a todos los que nos alentaron, ¿no? Muchísima gente que, bueno, en estos días nos para continuamente, nos pregunta cómo nos fue. Y eso es muy importante. Yo te decía, para cualquier actividad, pero para un deportista que generalmente está un poco solo siempre cuando competís, todo ese apoyo es muy importante. Así que, bueno, un saludo muy grande. Bueno, a mis viejos que siempre están apoyándonos hace un montón de tiempo. Y, bueno, a toda la comunidad de Pinedine, que realmente siempre nos ha apoyado mucho y a la cual nosotros estamos muy agradecidos, ¿no? Bueno, muchas gracias y seguramente le auguro que eso de México se concrete para que, bueno, un bienestar económico y deportivo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Aire. Nada. Gracias. 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 Gracias.